El 7 de marzo España tenía 498 infectados oficiales por coronavirus, Corea del Sur 7.041, un mes después nosotros superamos los 135.000 y ellos apenas los 10.000. En el mismo periodo España ha pasado de 10 fallecidos a 13.000 y Corea del Sur de 44 a 186. La pregunta es, ¿qué ha hecho Corea del Sur para ese aparente éxito? La respuesta es acción rápida, pruebas generalizadas con rastreo de contactos y el apoyo crítico de todos los ciudadanos. Además es importante resaltar un elemento que define a ese país. Desde el punto de vista de la automatización, la tecnología y la inteligencia artificial, Corea del Sur es el país con la mayor densidad de robots per cápita del mundo, lo que les permite tener muy bien engrasados los procesos digitales para luchar contra ese virus a partir de esa tecnología. Desde un principio la intervención fue muy rápida por parte del gobierno. De hecho el documento que os pongo aquí debajo lo relata muy bien. Relata esas medidas. Unas medidas que deberían haber servido de inspiración para otros países porque ellos han conseguido una bajísima letalidad a la vez que dejan su economía intacta. Nunca tuvieron que ponerla en parada forzosa como hemos hecho los demás. Además te estarás preguntando qué hicieron exactamente. Primeramente tuvieron reflejos, una intervención muy rápida. Solo en una semana después de que se diagnosticara el primer caso del país, a finales de enero, funcionarios del gobierno se reunieron con representantes de varias compañías, compañías médicas, y les instaron a esas empresas a comenzar a desarrollar inmediatamente kits de prueba de coronavirus. Una producción que se hizo además en masa. Durante un tiempo, aunque tenían pocos casos ellos mantuvieron esa producción. Miles de kits que hacían pruebas a diario a toda la población. Esto tuvo una ventaja porque significó algo muy importante. Pudieron luchar contra la epidemia sin limitar el movimiento de nadie porque conocían siempre las fuentes de infección, además en cada momento. En segundo lugar, Corea del Sur implementó una prueba temprana, frecuente y eficiente, sin fallos. Examinaron, siguen haciéndolo todavía, a muchísimas más personas para detectar el coronavirus que cualquier otro país del mundo. Esto les permite aislar y tratar a cualquiera muy poco después de haber sido infectado. El tercer elemento fue el de evitar el colapso del sistema sanitario con una fase previa, una fase previa al posible tratamiento posterior. Para esto, abrieron 600 centros de pruebas diseñados para evaluar a la mayor cantidad de personas posible, lo más rápido posible y además mantener a los trabajadores de salud seguros porque se minimizaba el contacto. En un centenar de estaciones de servicio, los ciudadanos eran examinados sin bajarse del coche y en sólo 10 minutos tenían los resultados de si estaban infectados o no. La cuarta clave, la metodología surcoreana trataba de rastrear a los ciudadanos a partir de contactos recientes y aplicaban el aislamiento y la vigilancia de todos ellos. El éxito de esta acción estaba además supeditada a la eficiencia de esa tecnología y a la agilidad de la toma de medidas. Lo tuvieron clarísimo desde el principio. Cuando alguien daba positivo, los trabajadores sanitarios rastreaban los movimientos recientes de ese paciente hacia atrás y así encontraban y evaluaban si era necesario aislar a cualquier otra persona que pudiera haber estado en contacto con ese paciente. Revisaron su propia ley de privacidad individual y cambiaron de urgencia lo necesario para priorizar la seguridad social sin afectar a la economía. Ellos defienden que sin economía no puede haber salud y que, si se paraliza la industria y el comercio, la crisis posterior sería más letal que la propia sanitaria. Lo curioso es que hubo un momento en el que rastrear a infectados y contactados se hizo realmente imposible. Al fin y al cabo es lo que nos está pasando a nosotros. En ese momento el gobierno insertó en los teléfonos móviles de todos los ciudadanos un sistema de alerta. Los teléfonos de los surcoreanos vibran con alarmas, alarmas de emergencia, cada vez que se descubren nuevos casos en cualquier distrito. Los sitios web y las aplicaciones de sus teléfonos inteligentes detallan cada hora, a veces incluso minuto por minuto, los plazos de los viajes de las personas infectadas, en qué autobuses se subieron, cuándo y dónde se subieron y dónde se bajaron, incluso si llevaban máscaras o no. Después se insta a las personas que creen que pudieran haber estado en contacto o cruzarse con un paciente que tenía el coronavirus que se presenten esos centros de evaluación urgentemente y sin opción alternativa. Además, al identificar y tratar las infecciones de manera temprana y al segregar los casos leves a centros especiales, han mantenido los hospitales limpios para los pacientes más graves y han evitado el contagio entre sanitarios y entre pacientes con otras patologías que pasaban por allí. Su tasa de letalidad ahora mismo no llega ni al 1%. La quinta clave fue la implicación social que pidió el gobierno a sus ciudadanos. Nosotros luchamos contra el virus confinados. Ellos lo hacen rastreando. Al no haber suficientes sanitarios que pudieran utilizar los escáneres, los escáneres de temperatura corporal, todos los ciudadanos pudieron ser requeridos por el gobierno para hacer esos análisis en la calle. Los gobernantes creyeron que la supresión del brote requería mantener a los ciudadanos totalmente informados y solicitar su cooperación activa, no sólo pasiva, como es nuestro caso. Por cierto, la obligación del uso de mascarilla nunca fue un debate. Eso estaba más que entendido. Nosotros estamos todavía debatiendo si sí o si no, ellos desde el principio. Esa crisis va a cambiar muchas cosas, aquí y allí, pero sobre todo los modos de relacionarnos, los modelos económicos, los sistemas políticos... Estaría bien también que nos cambie el modo en el que seremos capaces, si bien otra pandemia, de afrontarla de un modo mucho más efectivo. Y ahora, esa noticia. Bueno, es una noticia personal, pero a mí me hace mucha ilusión. Ayer me decían o me comunicaban que mi libro, mi último libro, La era de la humanidad, ha sido seleccionado entre los 10 libros a los premios No Square que premian a los mejores libros, bueno, premiarán al mejor libro de carácter empresarial que se hayan publicado durante el 2019, de tipo nacional e internacional. Y el mío pues está seleccionado con autores que yo para mí son mis referentes, pues para mí, imagínate la ilusión que me hace estar entre ellos. Hay 10 libros que también están aquí en el enlace para que podáis examinar cuáles son y a ver si alguno lo habéis leído y si no, pues os recomiendo que leáis cualquiera de los otros 9, porque supongo que este ya lo habréis leído, ¿no? La era de la humanidad. Espero que en todo caso, si lo habéis leído, pues dejéis alguna opinión aquí debajo y con esto pues compartir la ilusión que me hace estar seleccionado ahí, porque bueno, reconoce un poquito el trabajo duro que significa escribir un libro de 400 páginas, ¿ok? ¿Qué os iba a decir? Simplemente, pues si os ha gustado el vídeo sobre lo que hemos comentado sobre Corea del Sur y la diferente manera de tratar la crisis del coronavirus, le dais aquí abajo a suscribir, que cuantos más suscritos haya, pues pues hombre, pues pues está mejor, ¿no? Chao.